¡Adiós! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en tonora Y es cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en tonora Y es cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, te pareces ira linda ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, te pareces ira linda ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Y toda la gente grita cuando les toca la congas Y toda la gente baila porque en el club se sacó Y toda la gente grita cuando les toca la congas Y toda la gente baila porque en el club se sacó ¡Ay, mi gran besita! ¡Ay, mi gran besita!